770 mil sofá de tres cuerpos muy bonito muy cómodo para que necesitas cama si tienes esto hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a su canal un loco emprendedor el día de hoy estoy por acá por la esconde por la estación manquehue porque vine a conocer y vine a descubrir a ver si tenía una duda sobre la primera tienda acá en sudamérica ikea una tienda sueca que llegó hace dos tres semanas y en youtube en internet ha hecho tanto marketing ha sonado tanto ha hecho tanto furor que dije yo ver tales y todo el mundo está haciendo vídeo debe ser porque es algo increíble es algo bueno claro en la primera en toda sudamérica ahora es algo increíble pero también porque todo muchos youtube le estaban haciendo muchos vídeos le estaban haciendo mucho marketing que era que había precios accesibles y que eran precios económicos que eran cosas muy bonitas muy buenas de mucha calidad para la que no saben y que es una tienda de artículos del hogar desde 1943 abrió sus puertas y empezó a vender esos tipos de artículos entonces quiero ver descubrir qué tan buena entonces quería descubrir qué tan económicos son los precios qué tan buena es la tienda ikea qué tan buena calidad son de segunda son de muy buena calidad también pero lo más que todo es porque muchos youtubers haciendo muchos vídeos demasiado o sea no eran uno dos tres vídeos no eran 10 tú te puedes buscar en ikea en chile todos los vídeos lo más curioso lo que a mí más me deja impactado es que muchos decían hay expresa accesibles son precios económicos son precios baratos y yo veía algunos precios que no parecían baratos 400 mil 500 mil entonces ya lo van a ver vengan conmigo y lo van a comprobar así que vamos allá conmigo y lo van a ver conmigo y entonces ya lo van a ver si lo van a ver si la gente va en Llegamos Y ya vamos para Ikea Un dormitorio completo por $630,000 La silla, la cama Todo pues, todo lo que coma No sé si es económico Les parece económico a ustedes $630,000 Pero no está mal Mal combinado Me gusta bastante No voy a negar Está muchísimo Este truco de plaza $117,000 Casi $118,000 O sea, esto lo veo yo Súper caro A mí respecta A mí Criterio Yo Sábanos o corcha Un cubre cama 30,000 Es económico Eso sí lo puedo decir yo Que no es económico Corchote Los corches de presión oculta O sea, eso sí lo veo yo Es económico Me gusta Me gusta Esta sala Cómo la acomodaron Algunas cosas acá Me parecen económicas Como los cojines Pero miren Este sofá O medio sofá Ah, aquí está el sofá completo 350,000 Y por allá Yo he impuesto 170,000 O sea Está para mí Un poco costoso O sea, yo no tengo No, ese no se podría hacer Para cualquier otro El dinero necesario Para comprar un sofá así Prefiero comprar uno De menos calidad Y ahorrarme un poco Y se va a ver casi igual O sea, no sé qué opinan ustedes Pero está muy bonito O sea, no voy a criticar Está muy bonito Acomodado Arreglado La gente sigue llegando No es como las primeras semanas Que estaba todo full Todo repleto Hay menos personas Pero según Igual les interesan mucho Los productos de Ikea Oh wow Esta sala Es súper muy bonita Esas lámbras Sí me gustan Quiero ver el precio De estas lámbras Son muy bonitas Muy bonitas A ver 6.700 No es tan costoso Ya tengo un escritorio Me costó Por el mismo precio Estoy buscando una silla Pero la silla así La quiero gamer Quiero que sea una silla gamer La ventana Está muy bonita Seguimos viendo Wow Esto Sofá, dos cuerpos, terraza 450 mil Arreglado 47 Arreglado Por acá otro Por acá otro Hubo una terraza muy amplia 221 Pero todo Todo está muy bonita Como ha sido una terraza Estaría muy bonita Muy linda La cama La cama Cama 450 mil ¿Vieron? ¿Vieron? Ahí está dice Esto acá El velador 65 mil Está muy bonito Aquí está abriendo mal Foco Techo Cuatro focos 35 mil Pero esto me llama mucha atención Muy bonito Bastante Bastante linda Si tienes una niña pequeña La lámpara Me gusta 25 mil Cama de un grupo Para una persona Muy linda Niña O mujer El baño Bien decorado Bien decorado Esta repisa Muy linda Muy linda Un saludo Suscríbanse Denle like Compartan Miren ese flow Estamos al comedor Al living Al comedor 80 mil Muy bonita Muy bonita Por 80 mil Pesos chilenos Si Tenía que ir a uno de estos Piso bar 130 mil Si me gusta Muy bonita Me gusta ese sillón 500 mil Un pletor seco Otra sala Están Me gusta Me gusta Entonces No me gusta Me gusta Mucho Escritorio Escritorio La cocina Por acá Por acá Solo están 250 mil Sofá de dos cuerpos Está más bonito Está más bonito Todavía Muy, muy lindo Muy Muy bonito Nuestros precios bajos Sofá de dos cuerpos 100 mil 120 mil Me gusta Me gusta ese de tres cuerpos Me gusta ese de tres cuerpos 300 mil 470 mil 470 mil Este más cómodo Mucho más cómodo Mucho más bonito Más placentero Pero para mi gusto Pero para mi gusto Mi gusto Este está 350 mil Color plomo gris Y es por lo malo que es Súper duro De verdad es más duro De lo que pensé Así que ¿Qué creen ustedes Con esos precios? ¿Les parece económico? ¿O no les parece económico? Mire algo que estoy viendo acá Una pantalla Queda impresionante Aquí te puedes diseñar Como se dice Aquí puedes diseñar Tu combinación de sofá Al gusto A ver Ahí viene Ahí viene Diferente color Tres cuerpos L O sea Aquí puedes ver Cómo puedes diseñar Tu propio sofá Y ellos lo crean Me gusta Esa hoxión Me gusta Miren ese blanco Esa mesita Sí me gusta Así En medio de dos sofás Lo malo que En el departamento Aquí donde vivo Es muy pequeño Y Kira Me rompe todo 120 mil Esa sillita Me gusta Diferente tipo de sillones Este blanco Me habló Me habló Por estar sucio Miren Trabajón sucio Y me voy a sentar Pero no Después Mora este 159 mil 160 mil Parezco mi abuelo Cuando me sentaba En las piernas Y me empezaba A contar su historia Se ve muy bonito Muy Muy bonito Todo Alrededor Todo Todo Se ve muy bonito Muy elegante Muy pacífico Para las personas Que no saben Me gustan mucho Las cosas que hacen Madera Como esta mesa Es baja Pero no me llama La atención Pero las cosas Que hacen madera Obviamente A mi me encantan Me gustan mucho Mesa de centro 270 mil Ya que viene diciembre Daniela Quiere Hacer una renovación En la casa Entonces Oh miren Casi 500 mil Ahí donde yo puedo dormir Cuando venía Me bote aquí Aquí duermo Venía me bote la casa Ahí duermo De la casa No del cuarto Miren este Sofá cama Aquí caben Tres personas Tres personas fácilmente Wow Funciona Para guardar Las almohadas Abres Te queda Solo un sofá Y cuando quieres sacar todo Empujas la parte de arriba Del sofá Hacia allá Y la tienes Oh Así Mira Hay diferentes modelos De sofá cama De verdad Muy bonito Pero me gustó este Este me gustó más Muy bonito Seguimos Seguimos 2 300 Esa mesa Track de TV Pero nosotros En este caso Daniela quiere Pegarla en la pared En TV Así lo quiere poner Daniela Así como ese Que está ahí Así No solo es Más TV Los gaveteros A ver si hay uno Que me lleva la atención Ese negro Ese negro Porque aquí A mí Y Daniel Nos gusta lo que es El color negro Y el blanco Así Bueno bien Bonito Al lado de la computadora Al lado de la computadora Me da mucho la atención Esto es para las personas Que quieren hacer remodelación De todo el departamento De todo el departamento De toda la casa Muy muy bonito La sala de stand Sala de stand Increíble 300 segundos A mí El comedor La silla Y jugar con los artículos Ikea tiene un buen diseñador O no sé Quién es la persona Que coloca las cosas Las muebles Así en su lugar Porque en algunos sectores Todo el cuadro Todo el cuarto O el living O la sala La cocina Está muy buena Bien combinada Y hace Lo que muchas personas Quieren Que es comprar Todo de una vez O comprar Una parte De lo que coloca Eso sí Mi gente Esto parece un laberinto Parece un laberinto Aquí vamos Al dormitorio En la cama A ver Quiere bueno Mayormente Todas las camas Por acá Dice Ábreme En la parte de abajo Para guardar Un laberinto Este tiene tres ¿Ves? Un super Ahorra ese espacio Lo que muchos queremos Muchos que viven en el departamento Queremos Ahorra espacio Y cuesta 350 mil Entonces No sé Hasta el momento Qué tal Les parece Económico Bueno Nosotros Venimos y llevamos Como una cama ¿Verdad? Con todo Y nos están viendo En 120 mil Por market Por feguro 120 mil 150 mil Entonces A 350 Son 200 mil Pesos 1.200 dólares Entonces Me ahorro Me ahorro Es algo que estoy buscando Ahorrar Ahorrar para usar En otro lugar O otra cosa Que pueda comprar Creo que es lo que Muchos de eso Nos creemos Las personas Que van a comprar Aquí Seguramente Comprarán Es al contado Pagar todo Al contado Y entramos A Ikea Sala de niños Como aquellos Que están jugando Allá Es un niño interior Que verdad Que podemos ver Que se podía Realmente Todo para niños O sea No creo que yo Vaya considero Aquí que me interese No tengo niños No crean Peluche panda Yo me acuerdo Una vez Le regalé A Daniel A uno De Perú Dolmía Con él Y todo Parecía una niñita Durmiendo con él El peluche Ni me abrazaba A mí Ni me abrazaba Entonces Vamos a ver Que seguimos viendo Que seguimos Descogar Salimos De Ikea Así Vamos a ver Vamos a subir A ver que está A ver Vamos subiendo A ver que está Allá arriba Estamos subiendo Conociendo Cojines Almohadas Pequeñas Altas Grandes De todo Un poco Ya tengo Yo mayormente Tengo almohadas Sillas Veo por allá Cosas De baño Así Daniel quiere Hacer algo así ¿Qué pasó? Hacer flow De mata Hacer flow bacano Miren eso No jodas Un chico elegante Tipo serio Miren toda la gente Que ve A ver Miren La gente sigue 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 Conociendo La ¿Cómo se puede decir? La fiesta de Ikea ¿Qué se le puede decir ahorita? La fiesta de Ikea Enfugrecida la gente Por comprar Cosas de Ikea Cualquier objeto Que diga Ikea Y llevárselo para su casa Y tener algo sueco Sueco No de verdad Puedo decir Hay algo Puedo decir que hay cosas económicas Muy linda Demasiado linda De verdad Ahí estamos al lado de la lámpara De verdad De verdad De verdad Si hay cosas demasiado 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 linda Muy hermosa De buena calidad Ahí tenemos un alito Muy buena calidad Muy Muy Algo que si voy a Poder decir Que vine Pero algunas cosas Están sumamente elevadas De precios Muy elevadas Para mí Como bien sonano Que estoy acá Que no gano suficiente dinero Está muy elevado Muy elevado El precio De algunos artículos Así que La persona que quiera comprar Va a conseguir algo De buena calidad Acá Puede ser que no sea A un precio razonable Un precio económico Pero si Va a encontrar Algo de calidad De calidad Si lo va a encontrar Precios bajos No lo va a encontrar Vete No sepa Estación Central O En otro centro comercial Que sea más económico Así que Es todo por el día de hoy De verdad Me gusta y queda Muy bonita Si tuviera Si ganaba mucho dinero Seguramente Comprara Algo Que me ayudará De verdad Saludos Bendiciones Ahora si ya salimos de Ikea Ya terminó todo el recorrido Espero que les guste el video Que le den like Que se suscriban Que compartan Quisiera saber en los comentarios Que tal le pareció la tienda Que tal Ustedes comprarían Si tuvieran el dinero Algunos artículos El que ha venido El que no ha venido para acá Con que otro moro Otra tienda Pueden comparar Esos precios Algo que les guste Algo que no les guste Así que Suscríbanse al canal De un loco emprendedor No vemos El próximo video Me llevo el folleto Para Daniela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!